Leonardo Silva Revisorio 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 Espero después de tantas charlas impactantes poder convencerlos de que lo que tengo que decirles también es importante. Hace 10 años tuve culebrilla. ¿Alguno de ustedes tuvo culebrilla? ¿Todos saben qué es? Es una enfermedad viral, en realidad es una forma de la varicela que te puede agarrar cuando sos adulto y que toma los nervios. Y quien la haya tenido, por ahí, sabe A, que es muy dolorosa. Y B, que todo el mundo parece estar de acuerdo en que la forma de librarse de ella es yendo a un curandero. Cuando yo tuve culebrilla, entonces aproveché para hablar con la gente que estaba a mi alrededor y que me daba consejos todo el tiempo, decirles, ¿cómo sabés que el tratamiento curanderil funciona? Y la respuesta básicamente tenía siempre esta forma, decían, bueno, mirá, mi cuñado le agarró una... Entonces, ¿cómo hace la ciencia médica para determinar si un tratamiento es eficaz? Ya sea la cura curanderil de la culebrilla o la penicilina. Y básicamente se hace lo siguiente. Se toma a un grupo de gente grande, digamos 100 personas, que tengan culebrilla, y se los hace ir al curandero. Y se toma otro grupo de personas equivalente al primero, otras 100 personas que también tengan culebrilla, pero que no vayan al curandero. Y la clave para decidir si el tratamiento es eficaz consiste justamente en comparar estos dos grupos. La gente que va al curandero, ¿se cura más rápido o en mayor frecuencia que la gente que no va al curandero? Y el grupo este, que no se somete al tratamiento, recibe el nombre técnico de grupo control. Y es muy importante para arribar a una conclusión correcta. Lo que yo detecté, hablando con las personas que me rodeaban cuando yo tenía culebrilla, era que el concepto mismo de grupo control parecía estar ausente de sus cabezas, de sus mentes. Y esto es un ejemplo de un fenómeno mucho más universal, y que es que hay ciertas formas del pensamiento, que son características del pensamiento científico, que son absolutamente esenciales para arribar a una conclusión correcta, y que están ausentes de la mente de la mayoría de las personas. Y esto se debe a dos razones. Una es que estas formas del pensamiento no aparecen espontáneamente en la gente. A pensar científicamente te tienen que enseñar. Y la otra razón es, por supuesto, que el sistema educativo no está en condiciones de enseñarle a pensar científicamente a la mayor parte de la gente. Y lo que yo quería contarles esta tarde es una iniciativa de un grupo de científicos y de educadores justamente para atacar este problema, para desarrollar estrategias que nos permitan enseñarle a la mayor cantidad de gente posible cómo pensar científicamente. La iniciativa se llama Expedición Ciencia, es una organización sin fines de lucro, y nuestro laboratorio, donde nosotros desarrollamos y ponemos a prueba nuestras ideas, es un campamento. Un campamento que reúne todos los años, por 10 días, a 50 chicos de todas las provincias de la Argentina, con un grupo de científicos, es decir, de personas con experiencia en investigación. Así que a mí lo que me gustaría es poder invitarlos a todos ustedes a que vengan al campamento, aunque sea brevemente y en forma virtual. Así que les voy a pedir que se imaginan que ustedes tienen 15, 16, 17 años, y yo estoy acá para decirles que efectivamente han sido seleccionados, sus solicitudes han sido evaluadas, y todos ustedes vienen al campamento. Es más, a los que pidieron beca de ayuda económica, buenas noticias, tenemos los fondos, vienen todos con nosotros. Nos vamos a subir a un ómnibus gigantesco, en realidad, que nos va a llevar por 22 horas, un viaje larguísimo, hasta la Patagonia Argentina. Y cuando lleguen a la Patagonia, se van a encontrar con dos cosas. Primero, con un paisaje que los va a llenar de preguntas. ¿Qué hay del otro lado del lago? ¿Cómo se ve el mundo desde la cima de la montaña? ¿Qué nos vamos a encontrar en lo profundo del bosque? Y por otro lado, a sus compañeros de ruta, que a pesar de esas 22 horas que ustedes vienen parloteando con ellos, siguen siendo perfectos desconocidos. Vienen de provincias distintas, de ciudades distintas, de pueblos distintos, de realidades muy distintas a las de ustedes. Y estas dos cosas combinadas, los compañeros de ruta y el paisaje, les van a dar a ustedes la fuerte sensación de que todo está por descubrirse. Claro, si uno sube a la montaña o, digamos, corre una rama y se encuentra con un paraje verde donde no hay nadie, es inevitable la sensación de que uno es un explorador que está descubriendo esas tierras por primera vez. Que uno es Charles Darwin en las costas patagónicas. Y esto es exactamente lo que nosotros queremos que nuestros expedicionarios sientan frente a las actividades científicas, que son las actividades centrales del campamento. Queremos que se puedan poner en los zapatos de Charles Darwin, en los del Aguasier, en los de Newton, en los de Galileo. Que puedan ver el mundo con los ojos de quien lo vio por primera vez. Para lograr esto, tenemos que dejar de lado las clases magistrales y enciclopédicas, tenemos que abandonar las respuestas que buscan preguntas y concentrarnos simplemente en las preguntas que buscan respuestas. Tenemos que darles la oportunidad a estos chicos de que se enfrenten a los mismos problemas fundamentales a los cuales se enfrentaron los científicos originales. Que puedan hacerse las mismas preguntas, o por ahí preguntas nuevas que se les ocurren a ellos. Que puedan idear hipótesis sobre la que está ocurriendo. Que se imaginen experimentos para poner a prueba lo que están pensando. En definitiva, darles la oportunidad de que hagan ciencia. Bueno, estas oportunidades abundan en el campamento. Hacemos actividades de física, de química, de biología, de cosas inclasificables. Yo quiero compartir con ustedes brevemente dos de esas oportunidades. En la primera oportunidad, nosotros les pedimos a los chicos que se pongan en la mente de Lavoisier, el padre de la química, quien se enfrentó al siguiente problema. Él observó que hay ciertos materiales, como los metales, que aumentan de peso cuando se queman. Y como él, nuestros chicos se preguntan, ¿de dónde viene ese peso extra? ¿Viene del fuego? ¿Viene del aire? Y si viene del aire, ¿cómo puedo hacer para poner a prueba esto? Bueno, esta actividad, eso es el inicio de una serie de experimentos imaginados y reales que los chicos de verdad hacen ahí con nosotros. y que culminan en la dilucidación de dos de los problemas fundamentales de la historia de la ciencia, que son de qué está hecho el aire y qué pasa cuando las cosas se queman. Y como ven, estos chicos se hacen preguntas, formulan hipótesis, diseñan experimentos, todas herramientas del pensamiento científico que están desarrollando ahí, junto con nosotros. En la otra oportunidad que quería mencionar, nosotros les pedimos a los chicos que se pongan en los zapatos de los antiguos griegos que querían dilucidar cómo se mueven los astros en el firmamento. Les asignamos dos o tres estrellas a cada uno, les damos instrumentos para que vean cómo se mueven en el lapso de diez minutos. Y después tratamos, juntamos todos los datos individuales que ellos tienen e improvisamos un mapa del cielo pegoteando papeles en las paredes y en los techos de una sala. Cada estrella está representada por un punto y su movimiento por una flecha. Los chicos tienen que sentarse ahí, mirar los datos una y otra vez y tratar de darse cuenta de qué está pasando. No es fácil. Miran, discuten, vuelven a mirar. Finalmente se empiezan a dar cuenta de que todas las estrellas se mueven como si girasen en torno a un punto en el cual no hay nada. Y esto no es nada trivial. Imagínense la satisfacción de un adolescente que se dio cuenta de cómo se mueve el mundo con sus propias observaciones y sus propias mediciones. Bueno, todavía estamos pensando en alguna actividad para convencerlos de que en realidad el firmamento no es el que se mueve, sino que es la tierra que gira alrededor de su eje. Pero bueno, esto es para futuros campamentos. Uno se preguntará, ¿aprenden a pensar científicamente los chicos conviviendo durante diez días con investigadores? La respuesta es que probablemente no del todo, pero adquieren algunas herramientas del pensamiento científico. Aprenden, por ejemplo, que las ideas científicas no flotan en el aire ni crecen en los árboles, sino que tienen que ser desarrolladas con mucho cuidado a partir de la experimentación y de la observación. Aprenden a distinguir entre un argumento sólido y uno que tiene agujeros lógicos o que carece de evidencia. Aprenden a desconfiar de las palabras difíciles y de los argumentos rebuscados y a confiar más en su propia capacidad de razonar y resolver situaciones y problemas. Pero bueno, como en toda exploración, quizá lo más importante no es a dónde llegamos, sino el hecho de que estamos explorando territorios nuevos. Hasta ahora les hablé de esta experiencia que es el campamento, porque acá es donde en Expedición Ciencia desarrollamos nuestras ideas y ahí crecen. Pero obviamente, si nosotros creemos que la mayor parte de la gente piense científicamente, tenemos que hablar de otra escala y tenemos que poder atacar el aula y el sistema educativo. Las buenas noticias es que hemos empezado en ese trayecto, que nuestras ideas están llegando al aula a través de campamentos científicos, a través de libros y artículos que hemos publicado en revistas, a través de cursos de posgrado, a través de capacitaciones docentes. Pero el camino es largo y el desafío es realmente gigantesco. Nos preguntarán cuál es el gran sueño en Expedición Ciencia. Y quizás alguno de ustedes piense que nuestro sueño es lograr que todo aquel que tenga culebrilla diga ¡No! ¡Jamás iré a un curandero! ¡Nunca! ¡Nunca un curandero! Les aclaramos que no, esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que si alguno tiene culebrilla, diga, esto es una oportunidad buenísima. Si consigo doscientas personas más con culebrilla, puedo hacer un experimento genial. Tengo el grupo experimental, tengo el grupo control, ¡Nada me detiene! No, en serio sí tenemos un sueño en Expedición Ciencia y es lograr que la gente pueda apreciar, porque verdaderamente lo entiende, que la ciencia es una de las grandes obras de la humanidad. Y no solamente porque nos cura enfermedades, nos lleva a la luna, porque es un instrumento buenísimo para resolver problemas del día a día, sino porque las ideas que produce y las formas que tiene de generar estas ideas son de un ingenio, de una profundidad y de una belleza formidables. Queremos que frente a una idea alguien pueda decir ¡Wow! ¡Qué experimento! ¿Cómo se le pudo haber ocurrido a alguien una cosa así? Si este sueño les parece improbable o extraño, comparto con ustedes lo que aprendí de estos adolescentes después de todos estos años. Que pasan cosas extrañas, pasan cosas maravillosas, si uno deja que pasen. Gracias. 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 Gracias.